Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las joyas del Cordero de Dios Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las joyas del Cordero de Dios Y su esposa se le ha concedido Es en vista de vino, 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 limpio y desplandeciente Para decidir a ver Y su esposa se le ha concedido Es en vista de vino, 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 limpio y desplandeciente Para decidir a ver Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las joyas del Cordero de Dios Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las joyas del Cordero de Dios Y su esposa se le ha concedido Es en vista de vino, 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 limpio y desplandeciente Para decidir a ver Y su esposa se le ha concedido Y su esposa se le ha concedido Es en vista de vino, 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 limpio y desplandeciente Para decidir a ver Y su esposa se le ha concedido 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 ¡Gracias!